hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy queremos enseñarles algo en excel es algo muy sencillo pero que pueda de que no conozcamos estos detalles y hoy yo quiero enseñártelo cuando trabajas en una hoja de excel a veces tú estás registrando nombres nota por ejemplo aquí tengo varios nombres registrados pero si tú observas estos nombres están en desorden no están ordenados de la a la z o viceversa hoy te voy a enseñar cómo tú puedes ordenar o filtrar nombres de la a la z de manera muy sencilla en excel que vas a hacer lo que vas a hacer es lo siguiente vas a seleccionar los nombres que quieres cambiar o sea que quieres que queden de la a la z no te olvides lo seleccionas clic de izquierdo sostenido entonces seleccionamos esta parte y luego vas a ir aquí ahí aquí en la bajo inicio aquí en esta parte donde dice a a la z ordenar y filtrar que vas a hacer vas a dar clic aquí donde está esta pestañita y vas a ordenar de la a la z y nota lo que pasa automáticamente los nombres cambian a un orden definido de la a a la z o sea va organizándolo igualmente también los puedes colocar de la z a la a o sea de la última letra hasta la primera quede al final pero normalmente lo que necesitamos es colocarlos de la a a la z esto es interesante porque porque noten si yo les coloco cifras o números a estos nombres digamos a este le voy a colocar uno vamos a yo les quiero mostrar algo cuando por ejemplo yo coloco aquí yo le voy a colocar números a cada uno de estos nombres entonces cualquiera pudiera decir bueno si yo le coloco estos números si yo doy organizar de la a a la z se me desorganizarán los números bueno no cada nombre excel lo que va a hacer es colocarlos en el lugar correcto sin que se desacomode con su número lo que tenga al frente entonces qué se hace seleccionamos todo supongamos que lo quiero organizar de la z a la a noten queda a itofel con su 1 joani con su 17 y viceversa si quiero hacerlo al contrario va a ser lo mismo y no importa el número que le pueda colocar por ejemplo aquí voy a colocar el 112 para que ustedes vean de que no es que porque el número 1 es el primero y el otro es el mayor entonces aquí le voy a colocar uno vuelvo y selecciono voy a esta parte y por ejemplo coloco de la z a la a noten sigue el mismo ritmo y si coloco de la a la z no se me va a alterar entonces esta es una forma como podemos ordenar información correctamente para poderla encontrar fácilmente también no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc